Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vengo a enseñaros cómo hacer un bubble tea con esta cajita que no sé qué marca es, Instant Marbling Bubba Party Kit. Y la compré el otro día en Ross por $12,99 que también la tenéis en el vídeo que hice del haul que compré unas cositas en Ross de ropa, esta sudadera por ejemplo. Y vengo a ver cómo se hace un bubble tea, porque el otro día me quedé con ganas de comprarme uno y no me lo compré al final, así que pues hoy lo vamos a hacer. Así que dentro vídeo. Vale, lo primero. Tiene tres sabores, Matcha, Brown Sugar y Taro. Taro no sé lo que es, tengo por aquí el móvil para buscar alguna cosa que no sepa. Lo primero que vamos a buscar que es Taro. No tengo la mejor luz del mundo porque bueno, me entra por allí por una ventana. Aquí esta chiquitita, que también entra un poco de luz, pero no demasiado, pero desde arriba me está dando directamente, entonces salen las sombras un poco raras. Pero es lo que hay de momento. Por donde iba, que se me acabó la batería y he tenido que cambiarla. Y estaba yo buscando, que era Taro. Y creo que es como una especie de raíz. Taro, pituca o malanga. Bueno, pues no me suena ninguna de las tres. Es de la familia de las araceas. Pues ni idea. Yo creo que hoy me lo voy a hacer, no sé si de Matcha. Bueno, vamos a ver. Vamos lo primero de todo a abrirlo. Y para abrirlo, llevo aquí una tirita. Ah, según esto, dice que lleva la taza, las bolitas de brown sugar buba y luego lleva, aparte, dos sobres de cada sabor. Lleva seis paper straws, que son pajitas de papel y como una especie de cucharilla para remover. Vale, pues vamos a verlo. Os lo pongo así y vamos abriendo. Bueno, sacando. Vale, lo primero que sacamos por aquí es la cucharilla esta para darle vueltas. Esto no nos sirve. Por aquí tenemos uno, dos, tres. Y otros tres tapitas. Otro por aquí, otros por aquí, otro por aquí. Las pajitas y más sprinkles de estos. Vale. Y no queda nada. Esto lo voy a guardar porque yo esto no lo voy a utilizar porque no me gustan. Nos quedamos con una de estas, estas de más las guardamos y aquí vamos a coger el sabor. No sé cuál coger. Esto dejamos una fuera, estas no las metemos dentro. Esto es lo que vamos a necesitar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Pues esta. Ah, brown sugar. Perfecto. Me gusta. Ahora, lo demás lo guardamos. Ok. Pues esto no me lo voy a quitar de aquí porque aquí en el lado, aquí detrás, perdón, me va poniendo cómo hacerlo. Así que, esto así, para ir viéndolo, lo primero, choose your favorite syrup to marble your cup. Ok. Pues vamos a ver. ¿Dónde está aquí el abrir fácil? Ah, aquí. Uh, huele súper rico. Profesional yo. Qué bien huele. Huele a caramelo, básicamente. Bueno, se va bajando porque es un caramelo un poquito líquido. Así que, al fondo lo que queda. Ah, listo. Mmm, qué rico, por favor. Cut, open, boba pack, and microwave for 15 seconds. Ok, ya tenemos por, eh, calentado por 15 segundos esto. Y dice, mezcla, eh, hielo y leche. No tengo hielo, pero bueno, la leche está, mmm, fría. Que la acabo de sacar del frigo, que por cierto, me la he traído porque sabía que la iba a necesitar. Y además, yo tomo leche sin lactosa. Así que, utilizo esta aquí, de momento. Me gusta, me va bien. Y vamos a ver, dice que tengo que echarle hielo, que no tenemos, hemos dicho, leche, 150 mililitros. Lleva esto... Milk ice. Ok. Pon esto donde tengo que echar hielo. No tengo hielo, hemos dicho. La leche está fresca. Así que, hasta ahí. Que pone que la leche va hasta ahí. Y ahora, también hay que echarle esto, que son las bubbles. Que si, no sé, si no tengo yo malentendido, creo que son de tapioca. Aunque huelen, huelen como a palomitas dulce. O sea, que huelen como a maíz dulce. No sé. Caes, no caes. Están un poquito pegadas. A ver, para luego tenemos esto. Uf. Que queman un poco. Otra cosa lista. Ahora dice que le eches whipped cream, que es nata. No me gusta la nata, así que no le vamos a echar. No es necesario, igualmente. Y... Ya, solo faltaría ponerle esto y la pajita. Así que voy a terminar de darle un poquito de vueltas a esto. No sé si veis dando vueltas las bolitas. Me encanta. Como esto esté bueno. Estoy en Ross comprándome de esto todos los días. Y además, habían varios kits diferentes. Yo cogí este porque fue el primero que vi. Que luego me di cuenta que había más, pero bueno. Este estaba bastante completo. Que rico, sabe. A ver. Que no lo tire ni la líe. Que rico. Sabe como los que me compraba en Holanda cuando estuve hace unos meses. Oye, qué rico. Bueno, voy a enseñar de seco. Mira. Está buenísimo. Y las pelotitas. Que son... Así como... Gomita. Está ricoísimo. Que rico, por favor. Tengo que comprar cubitarias para hacer hielo. Que le falta un poco de hielo, es verdad. Pero... Ricoísimo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, darle like. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y... Decidme qué os parece este nuevo contenido. Estoy intentando subir vídeos más a menudo. Entonces, voy haciendo cosillas así, un poco diferentes. También para que veáis un poco qué es mi vida aquí en Estados Unidos. En Los Ángeles. Así que nada, chicas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que espero que os sea dentro de muy poquito. Chao. 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 Chao.